Música Continuamos amigas, amigos, con el director de Gerardo, de Zambrano y Compañía, con Gerardo Zambrano, con quien tenemos el placer, el enorme placer de conversar en todo este programa de Charrúa TV Agronoticias. Gerardo, la empresa hoy está impuesta, sólida en el mercado, consolidada. Me imagino que sobre la base de las claves del éxito que leíamos al comienzo, hay aún cosas por hacer. ¿Qué es lo más inmediato que harías en la empresa para seguir cumpliendo con esas premisas? Mirá, yo te diría que nosotros estamos, yo tengo una frase muy antigua y a la cual hago siempre referencia también, que lo único permanente es el cambio. Y es así, o sea, yo estoy muy propenso a los cambios, muy propenso, permanentemente. Ya te digo, en el error o en el acierto, porque no todo lo que uno, decisiones que uno toma son acertadas, pero en general propenso al cambio. Y así lo he pactado. Nosotros, Zambrano y Compañía empezó con lana, después siguió con la parte frigorífica, con ese tropiezo al año. Pero después seguimos anexando determinadas cosas, siendo propensos a los cambios, siempre buscando qué es lo que el productor previsaba para una empresa consignataria o comisionista, que yo la cambié el nombre y puse primera empresa nacional de servicios agropecuarios. ¿Por qué? Porque creo que el tema de servicio es lo que uno tiene que dar, y por ende uno tiene que cobrar los honorarios que le correspondan de acuerdo al servicio. Y eso es lo que hemos hecho, por eso hemos ampliado permanentemente el espectro de servicios y de departamentos que tiene la empresa, que vos los conoces y que los podemos nombrar cuando quieras. Gerardo, ¿cuándo se da ese clic? ¿Cuándo comienza la diversificación? Es decir, a la comercialización de lanas del comienzo, la consignación de ganado, la venta de campos, la venta de insumos, las herramientas más modernas como agrobonos, en fin, toda esa gran diversificación que no todos los escritorios agropecuarios lo tienen en el país. ¿Cuándo observas tú que esa diversificación es el camino? Yo te diría que, como recién comentabas tú, en el año 2001, cuando empieza el tema de la crisis, primero por la fiebre astosa, después con el tema bancario, las dificultades. Yo creo que ahí, cuando uno tiene esas dificultades, realmente uno tan necesariamente piensa cómo solucionan los problemas y eso lleva directamente a lo que eventualmente son los cambios que dimos. Hay que tomar en cuenta, y la visión de los servicios que uno quiere dar. Nosotros empezamos, como tú decías, con el tema de la lana, después con la parte frigorífico. Mi suegro, los servinos, no me daban los toros. Yo tenía una presencia en el Prado y no me daban los toros del Prado para rematar. Recién cinco años después, me dieron, en el 2004, creo que fue, en el 94, en el 95, me daban los toros. O sea que todo fue un proceso que se fue adaptando y lo bien que hicieron. Tuviste que demostrar la valía y que te tomaran confianza. Y claro, yo creo que esa es la base de cualquier negocio y más en este. Este es un negocio de confianza, más que nada. Es un negocio donde los documentos no sirven, donde sirven más las palabras que ninguna otra cosa. Y bueno, esas cosas son las que de alguna manera fuimos anexando de acuerdo a las cosas. Y después con visión, un solo comentario. Nosotros hicimos un arreglo con Fadizola hace más de 20 años, cuando pensaba, personalmente pensaba, que la producción de carne intensiva se iba a hacer dentro de una rotación agrícola con semillas forrajeras. Eso hace 23 años que yo hice ese convenio. Y después no marchó, porque la agricultura sobrepasó todas las cosas y la carne la seguíamos produciendo a campo hasta que empezara. Hoy está pasando eso. Hoy la semilla forrajera es la que está funcionando. Hay una rotación de producción de carne dentro de la rotación agrícola. Y hoy, 23 años después, está esa idea mía de que pensaba que esto tenía que llegar a pasar. Pasó mucho tiempo después. Pero bueno, esa permanente búsqueda de cosas distintas, en definitiva, son los que provocan los cambios. Como te digo, en el error o en el acierto, porque también te puedo contar muchas pérdidas. Tengo una cantidad de preguntas más, pero voy a hacer un paréntesis, porque tú hablabas de este proyecto que no funcionó, pero que hoy, por ejemplo, están los feedlots. Y hay una enorme cantidad de tecnologías para producir vacas. Tenemos la forestación, la agricultura, la lechería y la ganadería. Muchas veces te he hecho esta pregunta. ¿La vaca les gana? Sin ninguna duda. Mirá, no solo porque lo dijo un amigo personal como era Jorge Valle, sino que, además, en la convicción de que nosotros estamos en un país ganadero. A veces se enojaban los agricultores. Me acuerdo de una cena que tuvimos con uno, gente importante del Banco Itaú, que cuando me tocó un poco hablar a mí, cada uno hablaba en una cena, y yo lo único que dije es que la vaca les gana. Se enojaron todos los agricultores. Y le digo, no, no, pero es que es una realidad. ¿Saben por qué? Porque Uruguay es un país ganadero. Que tenga agricultura, sí. Que tenga forestación ahora aumentada, sí. Que tenga lechería, sí. Que tenga arroz, sí. Pero ustedes fíjense en las hectáreas que el país tiene, ¿cuántas están dedicadas a cada rubro? O sea, es un país netamente ganadero, es un país productor de alimentos, pero fundamentalmente también de carne. Lo vemos en los rubros más importantes de las exportaciones. Así que yo te diría que la base del sector agropecuario es la ganadería, la producción de carne, con el anexo de Sotorú, que es también de mucha importancia. Así que en ese aspecto soy un convencido de que la vaca les gana ahora y siempre. Es innegable de cualquier modo que el desarrollo que ha tenido la forestación, como viene sobre todo desde el año pasado y este año la agricultura, la lechería viene bien, es toda una complementariedad productiva que hace al país más que ganadero también agropecuario, ¿no? No tengo ninguna duda, yo no digo que sea, porque a veces no discusiones, pero con lo que se enojan de nosotros, es un país básicamente ganadero donde tiene una lechería de punta que lamentablemente ha sufrido mucho y han quedado muchos en el camino porque es una lechería de punta, donde hay un tema agrícola que quizás en un momento se entusiasmaron, ahora va a haber otro entusiasmo, pero más de la cuenta yendo a lugares marginales donde los ejemplos productivos compiten con los altos costos y eso complica, que esos no van a volver, a mi entender, por más que haya ahora un auge de precios. Tenés un arroz que ha sido realmente en calidad y en cantidad ejemplo en el mundo y que por los costos realmente estaba de dificultad, tenía mucha dificultad y que por suerte hoy está mejorando, pero después de 7 u 8 años con dificultad. Hay una forestación que va más allá de la inversión propia de acá, son inversiones de grandes empresas multinacionales, como PM, que hacen que se desarrolle la forestación de alguna manera con un montón de cosas favorables que tienen. Entonces, todos los rubros apuntan y todos apoyan y todos le dan al país y a la economía la fortaleza que precisan. La base de la ganadería es porque las condiciones climáticas y de tipo de campo, así lo requieren y aparte Uruguay tiene mercados más que se defa, yo con problemas, porque también hay que hablar de los problemas, nosotros tenemos la parte de los mercados, los aranceles, o sea, tenemos muchas dificultades internas que nos complican un mayor desarrollo de la ganadería, un mayor posibilidad para la economía del país y ahorrarse más de 200 millones de aranceles solo de la carne y cosas donde para mí todos los gobiernos y el actual ni que hablar tienen realmente un deber no menor de cosas que no se han hecho y que son imprescindibles hacer. Tenemos una industria frigorífica ejemplar, por eso cuando hablamos de la ganadería también involucramos a la industria de punta, hay partes extranjeras, sí, una parte importante, pero hay partes nacionales que están en la puntera, diríamos, de los mercados para tener los mercados más exigentes, ya que todo eso evidentemente hace que el sector y la producción agropecuaria en general esté bien vista con los mejores mercados y los mejores estándares de calidad y de sanidad y la ganadería punteando y por eso la banca les gana. Cierro el paréntesis y vuelvo a la empresa, a la historia de la empresa. Tú decías por allí en los 10 mandamientos del éxito que el trabajo en equipo es fundamental. Mi pregunta siguiente, antes de ir a la pausa, es ¿qué rol juegan los representantes en el interior en este éxito de Zambrano y compañía? ¿Me lo respondés después de la tanda? Con gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!